Nos vemos para acá. Ahorita los voy a pasar por acá para que me apoyen el... Ahorita les voy a pasar por acá para que me apoyen el... Ahorita les voy a comentar que estamos en práctica. Ahorita les voy a pasar por acá para que me apoyen el... ...que empezaba a hacer cosas en el trato. ¿Qué prestigio les hago? Maril... ¿Es el artesano de apurar? ¿Es el más político turístico? ¿Es el más político turístico? ¿Maril? ¿Maril? ¿Es el artesano?